En el espacio le llego algo muy especial Y lo trajo y en todos sus secretos se sabra Con sus poderes el cambio y ahora es bien Si lo ves prepara, pues me sorprenderá En el terrestre el se convertirá Y en el segundo en su forma cambiará es bien Y en el segundo en su forma cambiará De este alma en tu piel y en el lugar En el original detenirá Y de los propios el se nos salvará En el espacio le llego algo muy especial Y lo trajo y en todos sus secretos se sabra Con sus poderes el cambio y ahora